y mi gente recuérdense suscribirse al canal de telenor lo telenor puntocom punto de o verdad las redes sociales para que tenga activo aquí con el programa que desestresa los sobrosos en pero en esos capítulos picante ahorita para que no sumen también señores seguimos aquí campaña sucia contra honguito hay una campaña sucia ahora contra honguito y detrás de este movimiento paralelo verdad dice así la nota que tenemos aquí continúa la novela del mundo urbano en la que el grito guapos ha tomado el gran protagonismo tras su salida del movimiento paralelo y sonar fuertemente con el coro de la maldad según reveló santiago matías a través de instagram la canción y vídeo musical de diablona que interpretan honguito y osuna recibió una reclamación de derechos de autor en youtube lo que a los focos calificó como un como un intento de hacer presión y que no quieren dejar que honguito trabaje en paz junto a estas revelaciones y añaden las declaraciones de un personaje llamado el chucky de legua luego de ver con el chucky de legua que está jodiendo y qué tipo el que o sea porque él mandó un copyright no no él pero si no unas declaraciones que él dio en el programa del locutor luimi corporam que han sido catalogadas según matías como parte de una campaña sucia contra honguito tenemos ahí ahí está el chucky de legua tenemos sus declaraciones ahí estaba en el programa de capricornio tv show verdad entonces vamos a ver ahora las declaraciones de él en el programa de luis mi corporal luis mi corporal hay el vídeo de no está ahí tenemos un problema con el vídeo ok entonces bueno ahí está la loco un poquito poco un muchachito loco pero ahí están las declaraciones de él en su programa un loco villalona en ese loco la alcaldía lo que hay un trozo de loco está quitando a otra a otra gente puede ir ahí con luis y corporán muchachos con atención mucho chocones vamos 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 no así no tanto muchachos con salió este loco por eso roche muy criticado a roche y no se le quita su talento porque demasiado duro roche de muy duro controlando la calle durísimo pero tiene uno tirapatas voladoras en el coro de que hay que depurar ese coro no lo ayudan edy crin atención de crin en ese de un operativo en la casa de roche y que fue sopi pero quitan lo de lado todo eso lo chucky de legua un escombrito mira ridelfi está sonando más que chucky de legua de iluín y no invitaría a la cabina porque lo único para atención lo único por ahí viste a ridelfi que está sonando más que inicial está sonando misterio ni también quien más con estos flores con el kililín también puede invitarlo puede invitarlo atención lo único por ahí invitarlo comunicador como de la familia musical para que no esté dañando no esté dañando tu concepto con eso loco ese problema de roche hablando ahora 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 el peor honguito el peor es ahora quieren meter de tigre a la mala de pica roche que se haya ido un hito de ahí un loco es un loco son unos tigres raros eso ya hay que soltarlo al que soltarlo y el muchacho que esté haciendo su su diligencia de que chucky de legua un loco un delincuente que viene de acá está montando rara eso se ve a venir ese problema porque ya de que ven que el hito con ese aire se llaman pata de ahogao no y dicen a las redes que su envidia o sea eso en vila que se han visto el chamaquito creciendo tú me entiendes cuando él de la envía no sabía lo que era y no sabía ahora que no sabe ahora no saben se están haciendo lo loco estos tigre ha batido con 50 de embos con roche y no hacen nada de vino honguito de la nada pun con osuna llegó el coro la maldad la gente que la fama la mala pues bien entonces hay que la atención lo único operado que acostumbra llevar eso loco viejo que hay mucha gente accen con talento si tú quieres gente yo te llevo gente para ya luini gente que están sonando en el cibao que están sonando en samaná gente que está sonando puerto plata gente que no lo quitan de los risoles son sonando en todos lados haciendo coreografía con los temas de el cibao no entiendes porque no lo lleva y eso muchas ideas estos piper y no hay que hacer que se refería a un grito con lo con lo de roche y los guaremate roche son guaremate pero si tiene que salir de eso y dejar que su trabajo si debería estar en japón sonando pegado en todos lados realmente a tu eres guapo que lo que está hablando de problemas y eso demuestra que la canción verdad de honguito y osuna a pesar bueno ya está el meme este meme el color de la maldad cuando ve a roche y pasan este bebé ayer junto con la con el tema de verdad gracias a memes dominicanos ahí pues que pusieron se hicieron neco también de ese escándalo no de esa novela de netflix entre entre el color de la maldad contra la alcaldía y mira eso demuestra según estoy viendo aquí eso demuestra que le ha picado el aplicado de honguito está aplicando mucho eso y anguito desde que sacaron ese tema se está más conocido internacional yo sigo a un año y tomó porque yo sigo en youtube que es de ecuador que se llama más red y que tiene un millón de suscriptores y en reacción a canciones urbana incluso le hizo una entrevista a osuna y anuel en unos premios y él le encantó sea la vibra que tiene honguito y también alargó a osuna de que apoya a pesar de que no dijeron que fue todo ya pagado y poniado pero como que nunca dice que no a pesar de ellos y por los negocios o negocios y el apoyo viene por ahí que por la plata vale el mono es el color de la maldad